¡Arián! ¡Arián! ¿Qué? Vamos a hablar de algo. Ay, mía, las lágrimas creo que están chorreando la letra, pero bueno, no importa si le da como más grato. Ajá, la voy a poner aquí en la cama para que la encuentre en ahí. ¿Ok? ¿Qué le pasó? No sé, ¿por qué he dejado una carta? No sé, tienes que leerlo. Creo que espero esto. Esta hay que pasar más 24 horas siendo princesas en la vida real. Bueno, pero solo si este video llega a 250.000 likes. Así que ya saben, a darle like a este video. ¿Y por qué no las estudiste, ya mí? No, o sea, no sabía qué pasaba. No sé por qué se estaba oyendo, pero la vi con las maletas y era algo que nunca había visto. Mira, y está mojado de esto. Es como que está escribiendo esto mientras lloraba. Llama, llama, llama. Llama Nando y a Panda. Y tráete a la cámara, porfa. Ok, ya. Tenemos que grabar esto. Nando, Panda, vengan. Panda, vente preparado. Llama y graba. Tráete a la cámara, porfa. Anda, sube. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Panda? Anda, vente. Dile que venga listo con Yamil, grabando. Yamil, graba. ¿Qué pasó? Ah, es una broma. No. ¿Qué es eso? Lejaron otra carta a los ayudantes. Tienen que leer esto. Es de María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es que? Se fue, se fue. ¿Cómo que? O sea, la leí nada más por encima. ¿Pero por qué está mojada? Yo creo que Mariana se va llorando. Bueno, te vio la pena. Caramba, pero un mar de la rima, porfa. No, ni por su mundo. No, dejo por los coloridos. No, imposible. No, es que le digo en el grupo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Voy a llamar a Mariana. ¿Cómo se va a ir? Y de un día para otro no va a necesitar nada. O sea, eso es... Muy raro. ¿Dale? Debe grabar. No, no, ya me he grabado todo. ¿Pero por qué estamos grabando esto? Es que eso es una cosa que hay que solucionar en mi equipo. No, porque la última vez que Mariana se fue, volvió. Porque subí un video. Estas cosas tienen poder. Los antudereos nos pueden ayudar. El primer pone en el grupo el colorido. No sé por qué ya a mí no lo detuviste. No, no creí que fuera a pasar algo así. ¡Pues cabe! ¿Cómo hay que hacer esto en este momento tan importante para el equipo? Por eso les digo que si grabamos esto, tal vez pueda pasar como la otra vez que Lloraventura. Mariana. ¿Qué? Eh... Acabo de leer tu carta. Bueno, acabamos de leer tu carta y nos parece que... Que estás equivocada. Deberías volver. No, yo... Yo creo que no voy a quedar con Coloridas. ¿Cómo que te vas a quedar con Coloridas, Mariana? Si tú eres parte de Lloraventura. Coloridas son nuestras amigas, pero no te puedes ir así. Mariana, o sea, estamos haciendo las cosas bien. Estamos en equipo y creo que deberías estar aquí. No puedo decirte. Por favor, regresa y ya. O sea, olvidamos esa carta. ¿Sí? No, de verdad no. Mariana, somos un equipo. Tú no puedes tomar ese tipo de decisiones así, a la ligera. De un día para otro. No te puedes ir así. No, ustedes no me pueden decir a mí qué decisiones tomar. Ya yo tomé mi decisión y... Espero... Que lo entiendan. No, Mariana, ¿por? Algo. Era un chingo. ¿Será que en algún momento la tratamos mal? Le dijimos cosas feas. No entiendo por qué nos abandonó así. No, o sea, tenemos discusiones normales, pero no algo así como para que se vaya. Y con colorido, o sea, eso no entiendo. O sea, ya se está grabando, no me gusta esto. Tenemos que tratar de que vuelva, tiene que haber una forma. Sí, o sea, vamos a preguntarle dónde está ella. Hay que irla a buscar y ya. Vamos a dividirnos, vamos a... Tenemos que encontrarla. Ya, amiga, ayúdame. Ok. No dejes de grabar. Ok, ok. Bueno, chicas, gracias por invitarme a su casa. Ah, no le he venido para acá. Está muy linda. Pero luego va a ver el... ¡Ostorch! ¡Ostorch! ¡El outtorch! Bueno, chicas, todo está saliendo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Yo creo que en cualquier momento te van a empezar a buscar. Van a empezar a llamar a todos los teléfonos a ver dónde estás. Así es. No sé, yo creo que sí, pero yo creo mejor que ellos van a empezar a llamar. Y seguramente van a llamar a la que ellos crean que se les puede sacar más rápida información. Entonces... Hola, yo los di. Hola, 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 hola. Poli, casi iba a ser. No puedo creerlo. Dicho y hecho, o sea, la mamá me convence. Casi dice. Tranquila, hija. Mira, es que son filas ellos. Llamaron a Poli porque saben que Poli siempre dicen, Poli, tienen que aprender a mentir un poquito cuando queramos hacer bromas para que ellos sepan. O sea, ¿es maldad ni la broma? Poli, mentiras ni la broma. Poli, es como, hola, sí, sí, yo soy grande. Ay, perdón, choc. No. No, Poli, tú le fuentes. Me ofrecen dulce. Ay, no me hagas reír. Chicas, si tengo una idea para ganar tiempo, voy a distraer a Nantico, a los aventureros. Y mejor voy a llevar a la más distraída. Pero bueno, primero voy a enviarle un mensaje a Jami para que tenga preparadas las cámaras para cuando lleguemos. Ok, pero ahí sí. Me ofendería si no lo hiciera. Jota. ¿Qué? Es yo, lo estás grabando, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, ok, listo, listo. ¿Aló? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola, bien, ¿aquí? Te he llamado porque, bueno, yo sé que tú eres una amiga muy cercana a Mariana y, o sea, me gustaría que, aunque sea, me dijeras si puedo hablar con ella o sabes dónde está, no sé, necesito ayuda con eso. Yo, pues, la verdad lo siento mucho porque, como tú misma dices, yo soy súper amiga de Mariana y yo sé cómo ella se está sintiendo en este momento. Algo que ustedes no saben y no entienden, lo que es una buena amistad, así que lo siento mucho, pero no te puedo decir. ¿Cómo es una buena amistad, o sea? Lo siento mucho, yo, mira, yo la entiendo a ella demasiado y no quiere saber nada de ustedes, así que lo siento mucho. Adiós. ¡Qué fuerte! ¡Qué horrible! Se va a venir, se les juro que va a venir. ¿Y si viene? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios! No, pero yo ni siquiera le dije dónde estaba. Ya dije aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Puede ser París? Sí, Rusia. Arrandar las uñas, la peluquería, las coloridas, tantos lugares. Solo la escuchaste la vocecita. ¡Ay, no, pobrecito, me sentí terrible haciendo eso! Sí. Es que algo anda mal con ustedes. Mejor ya no lo hagamos. No, hay que continuar. Hay que continuar, mami, no. Hasta el final. No puede quedar al que sí. Pues eso no se ve todos los días. A mí me dio como cosa, porque yo te veo como la princesa y todo. Sí, demasiado. Oigan, hablando de princesas, se me acaba de ocurrir una idea. Que tal que pasáramos 24 horas siendo princesas en la vida real. Me encanta. Sí, te imaginas, podría ser, no sé, Blancanieves, Ovella. Sí. Me parece, me parece, me parece. Sí. Bueno, pero solo si este video llega a 250 mil likes. Así que, ya saben, a darle like a este video. Las princesas modernas tienen muchos likes. Soy una leyenda. Moli, mira, ya se hizo de noche. Está lloviendo. Espera, creo que viene en la puerta. Chicos, ¿y cuándo? Salió, fue a buscar a Mariana. Chicos. Tenemos que hablar con ustedes también. No, 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 tenemos que decirles algo importante. Por favor, devuelvanse, por favor, por favor, devuelvanse. Devuelvanse, por favor. No, pero tenemos que buscar a Mariana. Algo importante, por favor. Les interesa, de verdad, de verdad, les interesa. ¿Dónde está Mariana? Sí. Vamos a hablar de algo muy importante, sí. ¿Dónde está Mariana? Necesito, necesito que nos reunamos todos, por favor. Por favor, Salió, es muy importante lo que les tengo. ¿Para qué? Tenemos que buscar a Mariana. Sí, yo sé, yo sé. Esto les interesa, de verdad. Chicos, mientras Poli está entreteniendo a Yolo y a Nato, voy a poner las cámaras que ya ya me tiene lista. No creo que tengas muchos amigos o sí. ¿Ya me estás grabando? Bueno, necesito que grabes esto. Es súper importante. Ok, ok. Necesito que todos vengan acá, necesito que todos vengan acá, por favor, por favor. Necesito mostrarles algo muy importante, pero por favor, salgan. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen? Por favor, chicos, qué pena molestarlos. No soy un monstruo. Necesito que todos se hagan acá. Necesitamos hablar de algo muy importante, ¿ok? Poli, pero rápido, que en serio es algo importante. Yo sé, yo sé, yo sé, pero es que esto les puede interesar, ¿ok? Estamos aquí reunidos hoy. Mira, mira, pase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, qué gracioso. Es muy real. ¿Qué? ¿Era eso? Ah, sí, sí, sí. Es que estuve tres semanas inventando una coreografía de TikTok y pues yo creo que va a ser súper viral, entonces necesitaba que todos la vieran. No, no, pero no es momento para eso, Poli, ¿no sabes lo que está pasando? Esto es súper importante, o sea... ¿Un baile de TikTok? Yo estuve trabajando tres semanas en el TikTok y tú siempre en el TikTok va a TikTok. Sí, 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 lo hizo bien, o sea, está bueno el baile. ¿Cómo que lo hizo bien? ¿No tenemos que buscar más bien? Yo sé, pero lo hizo bien, o sea, bueno no hay. Sí, sí, mira. Vamos, chicos, no pierdas el día. ¿Tuviste como pendejo ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo te estás sintiendo con todo esto? ¿Cómo te estás? No, no, malísimo, malísimo. Bueno, no sé qué, no sé qué hacer. ¿Y después? Ya Mariana no me conté sin teléfono, no pasa nada. ¿Ya no estoy en la cita? No, todo esto es demasiado duro, pero igual tú sabes que cuentas conmigo. Para lo que quieras. Genial, hermano. Dale, gracias, hermano, gracias. 1, 2, 3. Ese es un verdadero hombre. Unos minutos más tarde. Miren. Miren. La necesita de refuerzos para extraer los aventureros. Yo creo que voy. Sí, ya debe estar fuerte. Sí, pero esperen primero. Hola, Yamit, ¿cómo estás? Espero que por favor revises si las cámaras están bien, porque pues ya vamos a ir para allá y hasta que la broma quede. Perfecta. Bye, ya voy para allá. Chao. Dale, listo. Cuídate. Bueno, me siento un poquito mal con esta broma, pero... Pero hay que seguir. Hay que seguir porque ellos me tienen que pagar todo lo que me han hecho. Ay, sí, pobres. ¿Y tu celular no ha parado de sonar en todo el día? Sí, me están vibrando todo el tiempo. Sí, no le conté. No sé de este pez. No, pero no les voy a contestar. Ay, no, no. Hay que seguir hasta el final. Claro. Mi destino es claro. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? No, Mariana como que no quiere saber nada de nosotros. Yo sé que no es culpa de ustedes, pero la verdad es que no sé qué está lo haciendo. Nando, gracias. Vamos a hablar. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será, Mariana? No sé, me voy a ir, me voy a ir. ¿Quién será? Hola. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo, cómo va todo, Mariana? ¿Cómo estás? Pues está muy bien. Ok. Eh, es Zony. ¿Hony? ¿Tú sabes la luz de Mariana? No. ¿No te mostré bien, eh? Sí, yo no. Hola. Hola, Zony. Hola. ¿A mí está Mariana? No. Ya se refiere. Les tengo que hacer algo muy, muy importante. Vamos. Muy importante, por favor. Venga. Vamos, vamos. Que no sea algo importante como lo de Poli. Ah, veremos qué sucede. Hola, Lila. Hola, chicos. ¿Cómo van? Hola. ¿Qué pasa, Zony? Es muy importante. ¿Zony está Mariana? No, no, espera. Estoy muy preocupada. Estaba haciendo una meditación diaria y sentí como una energía fea. ¿Cómo que algo malo va a pasar en la casa? En serio. A ustedes han hecho cosas muy raras. O sea, sí han pasado cosas raras, mi querida. Sí han pasado cosas raras, pero no es que hemos hecho las cosas. Simplemente pasaron ellas. No han hecho limpieza, a eso me refiero. O sea, tienen que limpiar el aura de la casa. ¿Qué haces? Ay, Mando, con mucha energía, lo que fluye en el ambiente. No, no, no. ¿Cómo que energía? Eso no tiene nada que ver con Mariana. La Mariana dejó una carta y ya no tiene nada que ver con fantasma ni nada de eso. ¿Sabes qué? Panda tal vez ya la encontró y se la apagó el teléfono y no nos ha avisado. No sé. Llama, Panda. Yo voy a llevar a la casa. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mira, Zony mandó una nota. Está a punto de salir de la casa y Panda está en la calle buscando a Mariana como el loco. Te van a entrar en la fase final ya en la broma. O si no, todo esto se va a salir de control rápido, rápido. Llegó el momento. Ami, ¿estás lista para ganarte el Oscar de actuación? Por favor, mía, por favor, ¿qué clase? Pregunta esa. Desde antes de nacer yo estoy lista para este momento. ¿Y tú, J, ¿listo para documentar la reacción épica? Sí, sí, todo listo. Se va a prueba de todo. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. J, ya sabes. Y Mariana, si nos encontramos ahí en el camino es que estamos yendo a la casa a que tú recojas tus cosas. Sí, sí, sí. Y te vengas con nosotras a vivir para siempre. Sí, perfecto. Eh, mis llaves. ¿Quieres hacer? Ah, ok. Vamos, vamos. Unos momentos después. Ahí llegó Mariana. Mariana, ¿dónde estabas? ¿Ah? Por ahí. Mariana, ¿por qué no me encontré? Mariana, ¿cuál es el problema? O sea, no entiendo por qué dejaste esa carta. Tú sabes que yo lo aventura no se haría nada sin ti. Sí, pero yo, o sea, yo no me estoy sintiendo ni aquí. Ustedes no, o sea, no hablan conmigo. No me entienden como me entienden las muchachas. O sea, y... Obviamente no te vamos a entender como entendemos las muchachas. Somos mera. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En ellas he encontrado un apoyo que, o sea, yo en las aventuras no lo siento. Y yo creo que lo mejor es que... Y que... Mariana, pero en Yolaventura te hemos tratado viendo. Somos amigos y tenemos dos años juntos, ¿verdad? Sí, y todavía nos faltan muchas cosas por vivir, ¿y eso? No te puedes ir aquí. Yo vine a buscar a mis animales y a llevármelos porque, o sea, yo soy la que estoy pendiente de ellos. ¿Cómo te vas a llevar a los animales? No, eso es de los aventureros. No, pero es que yo soy la que estoy pendiente de ellos. Jota y yo nada más, somos los que estamos pendientes. Yo le diré a Jota que los vaya a visitar. No, pero son míos. ¿Cómo que te lo vas a llevar? ¿No te lo puedes llevar? Muchachos, no se preocupen. Justos los vamos a cuidar súper, súper bien. Además que la verdad tiene razón Mariana, aquí ni siquiera los bañan. Bueno, pero... Pero ¿cómo se van a llevar a los perros, Valle? Si no los bañan, son ellos mismos porque ellos están diciendo que los cuidan. Sí, creo que tienes razón. Yo sé que los cuidan, pero si ustedes no le dan de comida, o sea, Platanito, Ramoncito y Ricky no comen porque ustedes no hacen nada. Entonces yo me voy a llevar mis animales. ¿Pero cómo se van a llevar a las mascotas y a la aventura? No, Mariana, se tienen que quedar las mascotas y se tienen que quedar tú también. No te tienen que ir a otro tín y tal. No, yo me llevo mis animales. ¿Pero cómo te vas a llevar a los animales? ¿Nos volvimos locos aquí o qué? ¿Cómo te vas a llevar a Gramoncito y a Grichy? No, ellos nacieron aquí. Anda, alinea tus chakras. Cálmate, respira. No, yo creo que van a necesitarme un cenito para que te calmes. No, una chupeta no va a resolver esto. Bueno, tenemos que calmar los chakras. Los perros se tienen que caer aquí, obviamente, y los conejos también. No, no tenemos que calmar. Porque Mariana lo quisiste, no te vayas. No, Mariana se va a quedar. ¿Verdad? ¿No es cierto, Mariana? No, yo ya le tomé mi decisión. ¿Cómo alguien me va a recorrer mis cosas chicas? Pues no, vamos. 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 Jota, ¿vas a dejar que se lleven a los conejos? Con mis conejos también, yo también tengo que cuidar. Nando, Nando, ¿están bajando? Ey, ¿a dónde vas? ¿Qué es? Ey, ¿qué haces con los conejos? Bueno, te estoy diciendo que me voy porque me rollo. No, 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 ya está bueno, ya es. No, 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 no se puede llevar al platanito. No, 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 pídete al platanito y ya. No, no te lo puedes llevar. Que lo vas a dejar sin papá, sin tío, sin familia. Pero es que ¿para qué sirven los tuyos y los familias si la que los pide soy yo? Dame todo mi... No, yo lo puedo también. Dame a mi perro, ya no. Mariana, no puedes hacer esto. Yo me voy, yo lo lloro, ya está bueno ya. Le estoy diciendo que me voy y me voy ya. Ey, no, 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 no. ¿Por qué no hicieron esto? Si les abrimos las puertas a nuestra casa, a nuestra familia y nos hacen esto. Yo lo hago con los ojos por Mariana y les hago brindando una amistad de verdad. Ajá, ¿y yo la aventura a qué? Primero está Mariana, claro. Sí, primero está Mariana, pero ustedes no pueden hacer eso. ¿Cómo se van a llevar a...? A mendigos, son mis hijos. No, 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 no. Mariana, ¿qué pasó con el futuro? ¿Qué pasó con todo el mundo? Bueno, no, ya, se acabó. No, no, vámonos. No, no te puedes ir. No, no, yo soy capaz de hacer lo que sea, no también me mueve. Yo te quiero preguntar si... Esta historia continuará. De inmediato. ¡Esta! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma, cabrero! ¡Es una broma! ¡Es una broma, me han tenido cómplices! ¡Yo me voy con una broma, sí, a ti! Podería dos de la ventura. ¡Cero! ¿Ya ven? ¿Qué haces grabando? Soy cómplice también. Y otro también. Yo disfruto de las malas ideas. Vamos, se pasaron. ¿Qué es esto? O sea, todo fue una broma, la carta, todo. Todo. Chase, mi amor. ¡Alecí lo colorista! Están aprendiendo de la reina de las uapas. No, 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 no. No, si no, se pasaron, se pasaron, no. De veras se pasan. ¿La cosa es una broma? No. No, ni siquiera esperaron que hiciéramos la broma después de que se robaron la casa. No, tranquilo, pero no tengo que ir para ti. No, no se va. ¡Ay! ¡Ay! Ya, sé que es el andalismo, ya. No, se pasaron, se pasaron. O sea, obviamente me alegra que sea una broma, pero está todo fuerte. Bueno, por lo menos sabemos cuánto quieren amarillo. ¡Irde, sí! ¡Ay! Yo quiero ver si es verdad que si me voy se van a poner así. No, tranquilo, que en esto no se va a quedar así. ¡No! ¡Vente, Nando, vente, vamos a hablar! Tenemos que hacer varios planos. Hay destinos peores que la muerte. No, no, se pasaron. Eso no se hace. Esto requiere una gran venganza. Las coloridas ya nos llevan como tres bromas adelante. Hay que hacerle una que valga el triple, ¿no? Malévolo Cucarachón se los puso sentimental. Sí, pero más fuerte que esta. O sea, esto estuvo muy fuerte, güey. O sea, yo me siento mal y todo. No, sí. Estaba súper asustado. Pero no nos podemos quedar con esta. Sí, sí, vamos a hacer algo épico. O sea, que no se lo peren. ¡Ey, tu flotanito, no te vas! Te quedas con tu papá. ¡Hurra! ¡No, mi perra! ¡Sí! Ay, sí, yo también casi lloro en un momento. Bueno, pero no nos podemos olvidar del súper sorteo que tenemos en este canal. De cuatro iPhone 11 Pro Max. Es súper fácil participar. Solo son cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram. El cuarto y último paso es ir a comentarnos a nuestro post de Instagram del sorteo. Hashtag Coloridas y enviarnos la cantidad de que lo hicieron. En la descripción están todos los pasos para que lo queden cuidadosamente y no se equivoquen en ninguno. Sí, súper. Bueno, chicas. Ahí, este sorteo está buenísimo, pero esta broma estuvo de lo mejor. Estuvo súper épica. Así que, bueno, vamos a despedir este video con todas. Muy bien, chicas. Si tu día está gris, suscríbete y quédanos de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y Coloring, Coloring, este video llegó a su fin. ¡Suscríbete y activa la campanita!